Hola, soy Pyn y esto es Destripando The Walking Dead. Después del capítulo anterior, tanto en Twitter como en Tumblr, los fans de Carol y Daryl estábamos como un poco on fire, pues claro, después de ese abrazo tenía que venir algo más. Y no, no ha venido nada más. En el resumen, vimos esa charla que tienen Carol y Daryl y queríamos, esperábamos, deseábamos que sucediera algo y no, no sucede nada, ¿vale? Este capítulo es como, hostia, ¿qué? 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 Y se ha acabado. Exacto. Rick ha salido muy poquito, podría ser que fuera el capítulo en que menos sale Rick. Recordad que hay spoilers, ¿vale? Yo os lo piso siempre porque soy buena persona. Carol, el rosario y el cigarro. No, o sea, no, o sea, no, 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 no. Y no, me niego rotundo. Ese beso entre Carol y Tobin, no. O sea, no. O sea, no. O sea, me estás diciendo que Tobin y Carol viven juntos, que duermen juntos. Y Rosita con Nicolás, alguien. Ah, no, el otro, ¿cómo se llama con la S? Bueno, que Carol y Daryl van a compartir un cigarro. ¿Cómo se llama ese tío? No me acuerdo, ¿eh? Y Daryl, Rosita y Denise se van de excursión a buscar medicamentos. Con el buen rolo que hay entre Daryl, Rosita y Denise, yo creo que saldrá algo productivo de esta excursión. Uy, uy, qué valiente, Elv G, que va a matar un zombie. Pumper breaks, Red. I'm formally calling dibs on this one. Dibs is dibs. Well, be my guest. Get some. Strike one. Where are you going? Oh, my services are no longer required. Find your own way back. Asshole. Están un poco tenchos, ¿eh? Aquí todos. Pero, él aquí en la nevera. Así que va a sacar al zombie del coche para pillar la nevera. Ya ha tirado la nevera que quería. Más, con la de años que debe llevar la nevera ahí, algo frío no creo que haya ahí dentro. ¡Oh! ¡Hostia! No le acaba de pegar un bocado en los huevos. ¡Eugina, tío ese! ¡Tío! Que se han cargado a Denise. Se han cargado a Denise con la ballesta de Daryl. Tío, cuando llegué la tarde, a Spencer se llama, el chico ese. Ahí está Sasha con Abraham. Bueno, Abraham delante de la casa de Sasha. Dar el calzamiento entregar a Denise. Que le decía mentira del pueblo. ¿Qué brazos te había dado? Los brazos de Daryl son como... ¡Pfff! Claro, está pensando algo. Hazlo ya. Hazlo ya. Lo que tengas que hacer. ¿El qué? ¿El qué? Hostia, no estoy deteniendo nada. Claro, le ha dejado la nota de despedida a Tobin. Claro, se va. Hostia, hostia, hostia. No estoy deteniendo nada, ¿eh? He sacado el capítulo. Alguien me puede esperar. ¿Qué ha pasado? No me he enterado del final. O sea... O sea... ¿Carol se ha ido? ¿Sola? ¿Y eso es porque están llevando las armas del almacén de comida? No entiendo nada. No entiendo nada.